¡Hola, mi gente de M.O.O.O.O.O.O! Muchos me preguntan que de la vida quisiera Y le contesto con una contestación sincera Mi gente, pegarme en el millón, un mar del vacío por el mundo entero Un convocador, un acero, sueño diario, ser millonario Pegarme en el millón, un mar del vacío por el mundo entero Un convocador, un acero, sueño diario, ser millonario Se equipa a los pobres y no beciendo más los animatarnos Toda la noche bebiendo hasta no poder pararnos Lapeando por el piso como beben al andarnos Un tiro de sal para volver a activarnos Con el pongo activado, vomitando en tu el lao Vomitando en tu el lao Con el pongo activado, vomitando en tu el lao Vomitando en tu el lao Y yo estuviera bien en mi casa diario encima Por el ser picado del matón, alante de limusina Chichando en un penthouse de Miami sin cortinas Con las bolas al aire, disfrutando del calma En el millón, un mar del vacío Un convocador, un convocador Sueño diario con ser millonario Pegarme en el millón, un mar del vacío Contreras una cosa autoriza Quanto haz la cosgo Te lo jersey Parece que no mover el pecado De tu el que hella Si me toca el nieto Adiós Defensa la cual es así Challengeion La J Sol Deja la pequeña Te Deja la pequeña 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 Deja la una pequeña Chiche, deja la fe, deja la fe. No te pongas a llorar, no, no vuelvas a llamar. Déjala tranquila, déjala gozar. Déjala, no jodas, no molestes más. Métete un consejo, déjala tranquila. Chiche, deja la fe, chiche. No va a cambiar, no le insista. Me atrevo a encontrar que me vuelva a la galexita. Que pa' chiche, le voy a tener una jodialista. Y cuando no chicha, se va a dar su lejala. Deja la fe, chiche. 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 Si me dejo llevar, me deja pelar la cuinta. Lo dejan de soltar, después que calienta. Toda la noche explotándome la tarjeta, pa después dejarme vuelo aquí borracho en mi puerta. Despacito pa atrás acabo de dar. Después que me hizo pensar que va pa chichar. Aunque ya va un par de veces volver a intentar. Es más, mañana la voy a llamar. Quiero darle, pero no se deja. Cuando hablo de chichar se hace la pendeja. Dice que no está pa eso y de dolor se queja. Pero le suelto la tarjeta y me la deja. Quiero darle, pero no se deja. Cuando hablo de chichar se hace la pendeja. Dice que no está pa eso y de dolor se queja. Pero le suelto la tarjeta y me la deja. Oye, quiero darle, pero no se deja. Cuando hablo de chichar se hace la pendeja. Dice que no está pa eso y de dolor se queja. Pero le suelto la tarjeta y me la deja. Ella te tiene tres pasitos pa'lante Pa' después llevarte tres pasitos pa'lante Pa' después llevarte tres pasitos pa'lante Cuando te dicen que la busques de noche Ella te pide lo que quiera Te deja la cartera pelar Te coge de pendejo Ella te lleva tres pasitos pa'lante Pa' después llevarte tres pasitos pa' atrás Pa' atrás Ella te lleva tres pasitos pa'lante Pa' después llevarte tres pasitos pa' atrás Pa' atrás Ella te lleva tres pasitos pa'lante Más después llevas